Vámonos, vamos a avanzar, tenemos que irnos a Splice contra Vitality, contra, también mi historia para Splice, de hecho creo que Vitality se ha ido a casita de vacío esta semana. Vitality ha ido a esta partida en 4 minutos, es increíble. Y es la partida que yo digo que no saben esperar minutos a nivel 6, es lamentable. Es muy acojonante, sí. De hecho esta partida, esta fue la que inició un pequeño intercambio de tweets entre Marjo y yo, porque fue donde salió la conversación esta de que Vitality es un equipo que lleva existiendo como junto. Más de un año, porque contamos el bloque de 4 que viene de Giants, y siempre han jugado a pegar sin tratar todo el rato y muchas veces incluso sacar más por upplay mecánico y ser mejores que los otros en cuanto a habilidades que por aprovechar bien los Power Spice o las composiciones que draftean. Entonces aquí se ve clarísimo, cuando tienes una composición que gana muchísimo cuando te esperas al nivel 6, planteas un dive en el cual tu medio creo que es level 5, no sé si ha llegado al 6, pero tu jungla es level 3 y tu top es level 5, inteas totalmente el dive, porque te acaban colapsando porque matas super lento, ahora lo veremos con Rifanalis, y a partir de ahí pues Splice tiene una ventaja y cuando tú tienes que aprovechar tu pobre Spice de nivel 6, resulta que no puedes porque vas mil y pico de oro por debajo. Para mí una cosa de esta jugada que es como pecados capitales que comete Vitality, es el hecho de que a pesar de que vaquea primero el midlane de Splice, vaquea Nisky primero, deciden hacer el movimiento igual, y entonces cuando tienes que enfrentarte, no solo careces de un teleport en la botlane con lo cual vas a estar en 4 para 3, sino que además estás en desventaja de ítems. Entonces, muy merecidamente se comen el ace, y sinceramente me parece que este tipo de errores es un equipo que lleva junto tanto tiempo, no lo debería cometer, porque romear en el primer back es de primero de macro game de League of Legends. Y ahora la lata. Avanzamos, avanzamos. La lata porque este es un tema que le mola a Juste, y Marjoder lo tocó el otro día. Culpa del entrenador o de los jugadores? Es verdad. De todos. Es culpa de Riffanalyst, que es patrocinador de este programa, y que tenemos un par de jugaditas de Splice que analizar, gracias a la mano de obra del señor Daire en Testrack. ¿Qué jugadita? Vámonos, ¿con cuál vamos primero? ¿Control? Bueno, pues yo creo que es oportuno hablar de la partida que decide esta partida, porque si veis esto creo que ya podéis entender que salvo throw, la partida está acabada. Cuéntame. Vale, pues creo que más o menos, como habíamos dicho, va Vitality a hacer el dive arriba, tenemos a Kilius y Yizuke que están por detrás, y Kabochar que va a tepear para preparar el dive con una oleada bastante stackeada. Odo Amne, que no es tonto, perro viejo, va a intentar pulsar un poquito, quitar y empezar el tradeo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que Kabo se va a meter, va a meterse ya con el agro de la torre, Yizuke y Kilius están un poquito lejos, con lo cual van a tener que forzar el flash, y Odo va a ganar más tiempo flasheando, aunque va a acabar muriendo, el TP de Kassin ya está llegando, y Cersei y Nisuke lo podemos ver en el mismo back que están romeando. Aquí, obviamente, Vitality consigue la primera sangre, pero ¿qué es lo que va a pasar? Pues que el colapso ya es demasiado tarde, y aunque van a intentar recular un poco usando los slows, va a ser una cosa muy curiosa, porque el 2 contra 2 por un lado lo van a perder, y mientras tanto Kabochar va a perder el 1 contra 1 contra el tanque en support, con lo cual son 3 kills, una diferencia bastante importante, y Tutor Blainer, que se supone que tiene que estar en posición de nobolear la partida, porque es un personaje que sigue para hacer carry, se queda súper mal por este muerte sin TP para volver a la línea, con lo cual le puedes resetear la oleada y básicamente se cae en la mierda. ¡Qué optimista Gilius ahí tomando el Olin, eh! Para nada intentando. Para nada intentando, ¿no? Y de hecho, la play es horrible, porque cuando juegas contra triple TP, hacer este dive tiene que ser primero cuando la botlane ya ha usado su doble TP, porque es que el doble TP de la botlane es muy difícil de parar, muy 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 difícil, en top lane es bastante sencillo dentro de lo que cabe, pero cuando juegas una botlane con doble TP, este dive lo puedes hacer en muy pocas ocasiones, en muy muy pocas, y obviamente menos si tienes una composición que a nivel 6 puedes pelear donde te dé la gana, y no esperas ni siquiera ello. También es cierto que aquí podemos hablar del pick de Jhin un poco, porque va concretamente, también lo hablé con Maroder esto, va concretamente bastante bien contra el Heimerdinger, y es un pick que con la runa esta nueva, y alguna cosita más, sí, la lluvia de cuchillas, estoy preparando algo de eso, y funciona bastante bien. Sobre todo porque igual con un objeto te pones 60 de AD, ¿sabes? Y está bastante guapo eso. Con la interacción de la Q de Jhin con la torretita de Jhin. No, 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 o sea, tú pegas un otro ataque y la runa con la pasiva tuya, que cambia la velocidad de ataque por AD, te da 60 de AD, y si llevas la runa de celeridad, de brujería, que es de velocidad de movimiento, te da otros 20. Entonces, con un objeto y medio tienes 80 de AD extra para intercambio, es que está bastante majo eso, ¿eh? Entrada nivel 1 contra Heimer, si petas una de las torres con la Q, le das Q, rebote, autoataque, está interesante. Llega casi a 300 y rebota la Q y demás. Está guay. Bastante divertido. Tenemos la otra jugada del Rift Analyst, Tessrack. La otra jugada, estábamos diciendo que era de la otra partida, que era contra Giants... Sí, la hemos comentado por encima, es el Dive donde Giants va a intentar hacer algo, pero va a salir mal. La verdad es que hoy la jugada lo ha tomado bastante para título de YouTube, Top Birdiveo sale mal. En este caso, porque Kassim va a conseguir un doble taunda, gasta de gastar su flash, y va a haber TP insta de Odoane abajo. Ruin no tiene, así que esto va a ser bastante importante, porque también Nisqy ya había preparado todo esto, y Giants va a conseguir matar a Kobi, pero a costa de meterse muchísimo en la parte del mapa de Splice, además, Odoane va a atacar a la Kindred de la ulti, con lo cual la van a poder matar un poquito antes, mientras que a Kassim le va a dar un poquito más de tiempo, y aunque en este momento parece que el trade puede ser más o menos igual, porque es un 2 contra 2, Sirnuk Salot se va a quedar totalmente vendido y va a acabar muriendo por un lado, y Cersei, que no ha participado mucho en esta jugada, pero ya estaba romeando abajo, porque Splice se ha olvidado esto, si no, no estaría Nisqy detrás de la torre, consigue limpiar la otra kill. Entonces, esta jugada, que tenía que ser muy proactiva de Giants, Splice, de forma defensiva, al igual que con la anterior, consigue pararla e incluso darles bastante ventaja para sobrevivir el early. Preguntas un poco breves, ¿no hay como mucha gente hoy en el programa? Hay como 1400 personas de estas horas, lo cual es bastante, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, por supuesto, también gracias a Rift Analyst, ya sabéis, riftanalyst.com barra es, desde ahí os podéis descargar la herramienta de análisis para partidas profesionales, para vuestras partidas, para lo que os dé la gana, podéis disfrutarla y mejorar, y lo que os apetezca. Muchísimas gracias, y ahora nos vamos a seguir.